Hola amigos de YouTube, estoy acá en la Peregrinación a Luján, la edición número 50 de la Peregrinación a Luján que se inició en el año 1975 y miles y miles de personas se dirigen hacia la Basílica de Luján en este día sábado 5 de octubre de 2024, la 50 Peregrinación a Luján. Ustedes pueden ver muchísima gente, aquí es donde sale prácticamente, es la avenida Rivadavia y la avenida General Paz ya en la provincia de Buenos Aires, cerquita de Liniers, en el Gran Buenos Aires, se inicia esta peregrinación número 50 que la vamos a ver acá en Viajando con Carlos. ¿Me sacas un poquito? Bueno, ya te saco. Gracias. 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 De aquí la próxima. De aquí hasta el puente de luján, la vivena, la vivena. ensaladas de fruta hay de todo saborizadas vamos a todos hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo vivo para entrar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé no sé si el rey se subió o si el cielo bajó y sé que está lleno de ángeles porque el mismo no se está que es como va a traer no se quiere no se puede o si el bosque no se está aquí no se puede es que es a loarto y va a traer no se puede va a traer ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vote la Virgen! ¡Aguante Argentina! ¡Vamos! Acá es la entrada de Luján, el típico puente, donde está el escudo, falta muy poquito, Basílica, dice el cartel, y la gente se refresca, busca un poquito de aire. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegando a Luján! ¡Y nos recibe una comparsa! ¡La comparsa la legerá! ¡Vamos esos pozos! En el barrio San Pedro de los Fabros ¿Hace cuántos años camina maestro? ¡Hace 12 años! ¡Y todavía puede bailar! ¡Vamos! 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 ¡Entramos! ¡Cuatro a poco! ¡No me quedan! ¡Vamos! ¡Gracias!